Bueno, ya llegó, ¿verdad? Ya estamos aquí otra vez. Los jalamos para acá. Entonces, los coge allá, los bajan. Aquí se ponen por aquí. Hay que estar aquí entreparado. ¿No los vas a dejar para mí? Aquí. ¿Tú quieres? En la hamaca. ¿Está bueno? Es bajándolo ahí, ahí es por allá. ¿Aguantaba? Voy a ver. Voy a ver. Queremos hombres. Bueno, ahí está. Miley, si nos puedes ayudar con las gavetas después. Pero espérate, después. Ahí estamos, ya estamos. ¿Para allá? ¿Para el corredor? Pérez. Cuidado. ¿Qué te queda con la llantía, va? ¿Se quebró? No, 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 no. Dele. ¿Aquí asentó? Ahí traen las gavetas. Ahí está la esposa también. Que nos vino a ayudar. Gracias. Ahí nos echaron la mano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Ahora está? ¿Ya lo vamos a poner? ¿Ya tiene llantías? A mí no puede. ¿Ya tiene llantías? Ahí está. ¿Está más fácil ahorita aquí? ¿Ya está? Sí, lo que está en la zona. ¿A qué? ¿Hay que verlo? ¿Vienen enumeradas? Sí. Yo creo que vienen... Ahí está. ¿Vienen a siete? ¿Se fue? Ahí está. ¿Vienen enumeradas, Gaveta? Sí. ¿Dónde está el número? Adentro. ¿Esa está el número? No, ahora adentro la gaveta. Miley. Se va a cinco. Uno como es burro. Mira, William, no ofendan a los burros. ¿Pero dónde miran ustedes? ¿Qué está el número? ¿De qué? O sea, yo me guío la forma en la que la ordeno. O sea, yo me encargo de colocarla. Siete. La cuatro, la tres. Si lo agarran así es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, ya le caché. Ah. Ya, ya me entendieron. ¿Sabes que yo estoy poniendo la uno ahorita? ¿La nueve? La nueve. Ay, la uno. Uno como no ha ido a la escuela, uno es algo... Algo sobadito. Así me decía mi mamá. Será que bueno te caíste de pequeño. Yo no me acuerdo. ¿Ustedes se acuerdan? Tampoco me decían. ¿Tú ya no hacías así? ¿Lo van a pegar ahí? Sí. Él quiere ver que camina abajo. Ah, pues sí. A ver, miren. ¿Qué está el muchacho? ¿Qué está el muchacho? ¿Qué está el muchacho? ¿Qué está el muchacho? ¡Guau! ¿Más fácil para moverlo? Sí. Es que eso es lo que le digo porque viera de que cómo cuesta cuando... Miren qué bonito. Ah, ya dijeron gracias al... Ahí nos hicieron un favor de traerlo, ¿no? Y es por ese motivo que nosotros les ponemos rodos. Porque en veces uno de una mujer uno anda menando de para todos lados las cosas y no a él. Y no ve de que yo tengo una platera más chiquita pero no tiene rodos. Y yo la moví pero este yo por no quitar arriba tenía una que pica verduras grandota. Por no quitarla y no es que cuando moví la platera y se cae pues. Cambio con robo es mucho más fácil, ¿verdad? Con robo aunque pese el mueble siempre se puede... Siempre va. Es increíble porque un par de llantías te facilitan todo. Ah, sí, es cierto. Si no, mira los que cargan bastante andan con un gran carretón. Le pese a la pared que cargas mientras... Solo así te llevas uno a dos. Sí, es que esos robo son de espesor. Ahora hay unos de plástico, esos no aguantan y se quiebran. ¿El gran pesorón que tiene eso no es verdad? Es que sí, pesa. Pesa, pesa. Como todo está entoldado, digamos, de madera. En el video anterior que ustedes vieron, en ese video yo agarré hasta hice chiste en ese video porque agarré yo una, agarré las dos y así va a ver. Pero sí pesa. Pesa, condenado. Claro, sí. ¿Qué onda aquí? ¿Qué está pasando? Si nosotros para moverlo con la Jessica nos costaba porque solo nosotros los dos lo movían. Solo nosotros lo acostábamos, lo levantábamos, lo pasábamos aquí para allá y de allá para acá y... Para ponerle lo que le falta. Ajá. Pero mira, gracias todavía. Ahí está. más trabajo. Entonces, pues, lo sentimos muy felices para entregar algo así. Me sentimos muy felices y satisfechos. Sí. Y ahí que su esposa, ¿qué siente? Que su esposa ahí de él, ¿qué opinan? Es de mano derecha. Ah, que sí, qué bonito que se lleven. Sí. Ahí que dice que su esposo, mira lo que hace. ¿Ahorugiosa de él? Sí, la verdad que sí va, que él lo sabe hacer y bueno, los dos nos ayudamos. Tanto él me ayuda a mí como yo le ayudo a él, ¿verdad? Ajá. Entonces los dos siempre nos apoyamos en cualquier cosa. Yo le apoyo en la tintería y él me apoya a mí también en lo que es lo que hacer. Porque hay veces estoy demasiado atrasada y me dice, bueno, yo le voy a ayudar. ¿Usted me ayuda? Yo le ayudo. Ajá. Entonces los dos nos apoyamos. ¿Qué quiere decir que puedes trapear? Puedo trapear, puedo torpear, puedo cocinar. ¡Hala! No, qué bonito. Está bien, porque yo también yo barro y yo trapeo. Sí, está bien. Yo puedo cocinar. No es nada más bonito que los dos se estén apoyando. Bueno, nosotros así hacemos. Como ustedes lo cuentan, también lo hacen. Ajá, es cierto. Y es bueno porque yo digo una cosa, o sea, te digo, hoy se lo he dicho a ella fuera de mi video. Si un día vamos a tener, vamos a tener los dos. Los dos, ajá. Si un día nunca vamos a tener, pues ahí vamos a estar los dos también. Pero ¿qué pasa? Que ahorita que no tenemos nos dejan y cuando tengamos van a regresar, no es bueno. No, pues no. No es bueno. La mujer cuando, digamos, tiene que estar en las buenas y en las malas con uno. La mujer que lo quiere a uno. Pero hay mujeres cuando uno no tiene nada, lo dejan a uno por otro que tiene dinero. Entonces. Pero ahí se van a recibir maltrato. Sí, claro. No, nosotros no tratamos mal. No, este, no, qué bonito, ¿verdad? Que un hombre diga eso y no, porque yo he escuchado que dicen, eso es de mujer. Trapear es, la mujer lo hace. Lavar traste la mujer también lo hace, no es cosa de hombre, va. Sí. Y yo me admiré con William también porque él sí lo hace y no le da pena decirlo, va. No, eso no es vergüenza decirlo porque yo incluso le he ayudado a lavar ropa, pues. Sí, va, como lavar ropa y todo eso. Solo lo que estaba aprendiendo era a tortear, pero eso sí no es de ayer, por ejemplo. No le sale. Ah, se le pega a uno la masa, entonces. Lo que pasa es que mucha fuerza, ah. Ahora con la torteadora sí. Uno ya está acostumbrado, ah, pero ahorita no mucho lo hago porque la mayoría de veces compro tortilla. Ajá. Cuando yo quiero tortilla caliente y no hay, yo torteo y me dice él, yo quiero aprender, vaya, está bien, yo me lo voy a enseñar, pero está, no, que no se despega. Por eso yo digo que tal vez cuando le pega la tortilla le da muy duro. Y es que es práctica la que tiene la mujer ya, digamos, es práctica. Oye, pero ¿por qué se pega la, se nos pega la masa, digamos, las manos de los otros, los hombres, los de ustedes, no? ¿Cuál es la clave? Ah, eso también. Imagino que porque nos hemos amamado, si tienen un reseco de la mano, no sé. ¿Será que le hace muy duro, Tabi? Tal vez es la fuerza. Eso es el que está mamado. ¿Tabía, mamá? No, pues, este, gracias a vos, Tabi, ahorita, por habernos terminado el roperito. Hay seis personas que necesiten algún trabajo o algo de carpintería, recomendado aquí, Tabi. Ya pueden comunicar con nosotros, ya nosotros le avisamos a Tabi, o si quieren el número de él, nosotros le lo damos. Sucesivamente sí, ¿verdad? Ajá. Porque a nosotros ya nos hizo dos trabajos, creo que por ahí está la mesa que nos hizo. Con este, pues, ya es el segundo. Y creo yo que si le seguimos dando es porque lo deja bien. Sí, sí, es cierto. ¿Verdad? Pues, por ahí le vamos a pedir otras cositas, pero va a ser más adelante, ¿verdad? Ahí. Y de mi parte te digo que gracias, ¿verdad? Y de la mera jefa. ¿Quiere venir aquí a decir algo? La mera jefa. No, pues, aquí lo voy a decir. Aquí lo voy a decir, ¿verdad? Este, muchísimas gracias, ¿verdad? Satisfrecha con el trabajo. Tal y como lo pedí, ya lo había comentado en el otro video, ¿verdad? Muchas gracias. Y sí, como no, ¿verdad, Willy? Que más adelantito vamos a pedirle. También estamos necesitados de un mostradorcito para mi negocio, ¿verdad? Ya que el que está no es seguro. Ajá. Entonces yo le digo a William, vamos a decirle a él, a Tavía. Porque a mí me gusta cómo trabaja él. Una sola vez vi el trabajo que tenía allá, de vivía en el semillero, una vez que llegué por ahí. Y vi que estaba ahí. Y yo vine aquí a la casa, le conté a mi mamá. Y como él es amigo de mi hermano. Ajá. Ajá. Entonces ya hace rato lo conocen aquí en mi casa también, ¿verdad? Y pues ahí está. Ahí está la obra. Antes yo me acuerdo que venía aquí a ver tele antes con Álvaro. Yo estaba pequeño. Ajá. Yo estaba pequeña. Ah, usted estaba chiquitita. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces muchísimas gracias. ¿Vale, está bien? Va, está bien, Willy. Gracias por venir a apoyarnos también a... Sí, de eso no hay pena, güey. Y a su esposa también, muchas gracias. Y a todas las personas que necesiten un trabajo, como dice Willy, pues ahí estamos para servirle. Y pues siempre, pues, les pido disculpas a ustedes por el atraso que tuve, ¿verdad? No hay pena. Ustedes saben que no quedaba tiempo, pues, entonces, pues poco a poco, pero salió, dijo aquel. Así es. Igual ahí en su canal de Soy Tavilla, ¿verdad? Ahí pueden ir a ver también. Ahí están los trabajos que van a estar siguiendo los trabajos que estén realizando. Sí, ahí está Soy Tavilla. Y puedo también seguirlo a él porque él también su... Tiene su canal. Su canal y pues ahí pueden ver su contenido. ¿Verdad que sabe qué es lo que tiene ahí? Ajá. Sí, también, pero mejor vayan a verlo porque no les vaya a contar. Ajá, gracias. Sí. Les voy a contar lo que hay. Sí, ajá. Vayan corriendo rápido. Bueno, pues, nos vemos. Adiós. Adiós.